Fue un año muy especial con un cambio de gobierno que hubo en nuestra provincia donde se cumplió parte del plan de obras que estaba adjudicado al comité desde el año 2019 hacia el año 2020, de lo cual quedó una parte inconclusa dado que las nuevas autoridades están proponiendo otros sistemas de trabajo. De todas maneras, fue un año especial también por lo que es la pandemia. Nosotros arrancamos como todos, resguardándonos con los trabajos, con todo, pero después continuamos con el trabajo y se siguió trabajando en el canal Casini. Las obras se las voy a dar a Dante, todos los trámites que se hizo durante este año, la gestión y todo, lo va a decir después Dante. Y bueno, fue un año donde se hizo una gran inversión, única hasta el momento, donde el comité va a tener ahora su sede propia. Se está trabajando mucho en ello para que pronto podamos estar inaugurándola a nuestra sede. Cuando hablamos de sede, estamos hablando de una casa propia, un espacio físico propio. Un espacio físico propio, es un lote con un galpón para tener resguardada toda la maquinaria y todos los elementos que hay en estos momentos en distintos lugares de municipios, casas particulares y todo lo demás. ¿Ya está comprado el edificio? Ya está todo comprado y pagado. ¿Se puede saber cuál es? Está en calle Stanislavos López a 555, ex transporte San Carlos, que lo tenía la mutual de Fran. Sí, como dijo Carlos, un año muy, muy especial. Esta pandemia nos tuvo, digamos, trabajando en una forma muy distinta, remota, desde Gabriela, nuestra secretaria, desde su casa. Nosotros, con Carlos y Héctor, acá en la oficina, todos los días que podíamos, digamos, para agilizar los trámites a los productores. Siempre hay trámite para hacer, que cobranza, que corregir una partida, que modificar, que la escribanía, cambio de titularidad y demás yerba. Así que, bueno, desde que se arrancó el año, justo arrancamos en la parte del canal López y Planes, que antes Carlos te dijo, canal Cassini, porque ese canal ya estaba existente y después nosotros lo que fuimos, hicimos una modificación por un bajo natural y podemos concretar un viejo anhelo que había a las vueltas de utilizar ese bajo natural para optimizar la transitabilidad, sobre todo en los días de grandes precipitaciones, en los caminos lindantes, que esta obra es exclusivamente de Matilde, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos la satisfacción, como dijo Carlos, de haber trabajado muchísimo en estos dos años, 2018 y 2019, con la actualización de datos, de cómputos y como así también con la gestión del mano a mano y el boca a boca con los contribuyentes para poder agilizar un poco lo que fue el tema de las cobranzas. Hemos logrado agilizar mucho eso y eso fue lo que nos habilitó, como comisión directiva, pensar en qué íbamos a disponer todos esos fondos. Así que cuando pensamos en eso, la comisión directiva y todos los delegados después aprobaron la moción para hacer la compra de lo que va a ser nuestro futuro y que ya es una realidad pero que estamos en proceso de remodelación y demás de nuestro futuro local comercial donde va a funcionar también la oficina, ¿no es cierto? Y Carlos mencionaba que hay inversión histórica, ¿a cuánto asciende? Y la inversión histórica se refiere, Carlos, porque nosotros hemos logrado en 20 y pico de años que tiene el comité, tener nuestra casa propia, que eso no es poco porque siempre el comité estaba o en una comuna o en otra comuna o qué sé o qué. Esta es la primera vez desde que asumimos la comisión directiva que se trajeron las oficinas de Colonia San José a San Carlos por una facilidad y una dinámica hacia el contribuyente, porque el contribuyente de acá a lo mejor se tiene que ir hasta el registro, tiene que ir al correo, tiene que ir al Santa Fe Servicio a lo mutual, al juzgado y siempre todo te queda cerca. Y entonces en esa cercanía de todas esas cosas es donde el productor, digamos, se siente un poco mejor atendido porque al estar en la oficina en la Ruta 19 todo era moverse hasta Santo Tomé o volver a San Carlos, todo un trastorno. Desde eso fue que nosotros podemos empezar a gestionar y a movilizarnos de formas diferentes para poder lograr lo que hemos logrado. Y la inversión, bueno, fue una licitación pública en la cual ustedes tuvieron la difusión en su momento y el costo de la operación fue de 8 millones y medio de pesos. ¿Mencionabas obras que se han hecho, entre ellos el bajo de Cassini? Nosotros el año pasado estuvimos, a principios de este año estuvimos haciendo la colocación de una alcantarilla, agrandando una alcantarilla en el puente Perioti y inmediatamente terminado eso empezamos con el bajo natural que estaba hecho y aprobado por el canal de Cassini, que fue aprobado por la provincia y por el Ministerio. Y lo concluimos... El maquinista más o menos empezó después de su licencia, empezó a trabajar después de esos 15 días que estuvimos todos tan asustados de pandemia y demás, bueno, el maquinista empezó a trabajar en la zona del arroyo porque él estaba solo, él las vacas y los postes, digamos, no tenía mucha dificultad. Así que por suerte pudimos hacer toda la peor parte, digamos, en un tiempo donde nos permitió que no hubo lluvia y bueno, finalmente terminamos después llegando al mes de julio, agosto, hemos terminado la obra donde ya la hemos dejado funcionando al 100%, digamos, utilizando los bajos naturales y en cada camino un tubo de 80 con una regulación altimétrica, digamos, para poder regular las aguas. Después de eso, en este año hemos tenido la posibilidad, conjuntamente con la Municipalidad de San Carlos Centro, de la corrección de toda la zapata de los 7 puentes que están sobre el canal 25 de mayo, que hacía varios años que estaba esa gestión de reclamo y había una cierta erosión en la zapata y donde los puentes corrían sus riesgos. Entonces, bueno, el Intendente tuvo la predisposición y bueno, avanzamos con eso para poder avanzar con eso, ¿viste? Y, ¿cómo es? Y bueno, ahora ya tenemos todo un plan que lo hemos elaborado con el Ministerio, que son las obras que vienen a hacerse para el año 2021, ¿no es cierto? Que es como dijo Carlos, es el plan. Después a todo eso hay que hacer un proyecto topográfico, un estudio hidrológico y todo lo demás. Han logrado normalizar o regularizar todo lo que tiene que ver con los tributos de los productores. Esta es plata del propio productor que vuelve en obra. ¿Están conformes con lo que vienen recaudando, que se ha ordenado ese aspecto? Sí, estamos muy conformes. La verdad que gracias a eso nosotros hemos podido hacer la inversión que hicimos. Hubo una buena recaudación, el productor pudo seguir trabajando en la época de pandemia, tuvo que seguir trabajando, mejor dicho, en la época de pandemia y pudo cobrar lo que, este, seguir cobrando lo que estaba produciendo. Así que nosotros con eso estamos conformes y lo que le faltó decir a Dante, que también estuvimos trabajando en el puente de Matilde, en la ruta 50, donde se hizo un alteo de la ruta para que no se corte mal la ruta, y una limpieza de los puentes.